4 segundos, tengan un ratito para disfrutar Schattmann, el pase a Romejial y que la vuelca Y ya hay juego La tiene Buendía, escapa la marca Buen pase y la volcada La volcada, Davis Nesbitt Que dejó temblando Temblando en la zona Y sonríe, se empezó a sacar la mufa y nos dio un poco de show La esconde a Guerre, el lindo pase de Faja Vildosa para Kevin Golazo, golazo me voy Golazo de Boca, golazo de Kevin Hernández Casi Vildosa, a tiempo Jaime roba Schattmann de Faja Vildosa, dos fajas y volcada De Federico ¡Tremendo Boca! Boca en lo que se respecta al extra pase Schattmann Finta, rompimiento, se filtra La cuelga, la toca Prea, asegura Nesbitt A Guerre con tiempo todavía, reversión con Vildosa El poste de Randes, 5 para el tiro Al poste medio de Nesbitt, que bien por el Dunker Derecho a las mejores del partido Y de todo el Super 20, soy Florea, Boca